¡Let's go! ¡Vamos, no! ¡Cámonos! ¡Era! ¡Es el Lito Conchera! ¡Let's go! Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no pagan nunca de sonar Si no hay alguna plebita es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre soy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Sino con la valenciana Corrido, bien verga sonaba Las nuevitas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el M Siento que ando volando ya carnal Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? No hay pedo, yo le voy a torar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal ¡Ey ya!